¿Amén? Ok, muy bien. La primera pregunta. ¿Qué se apoderó de mí a causa de los iniquos que dejan su ley? Mientras está buscando. ¿Qué se apoderó de mí a causa de los iniquos que dejan su ley? Ok, póntale pie. Léelo, léelo. Relante. El número del versículo y la razón. El Señor se apoderó de mí a causa de los iniquos que dejan su ley. 53. Amén, amén. Los mojis. Juntos por los mojis. ¿Quién está? A guardar los nuevos. ¿Quién está allá? Sí, ¿quién es, capitán? Dos más. No, la capitán no tiene que ir. Y no se está. ¿Quién viene? ¿Quién viene? Ok, ¿estamos listos? Seguir. Tenemos 37 todavía. Escucha. Pues tus testimonios son mis que. Pues. ¿Quién? ¿Cuántos es? Dos A. Dos A. ¿Cuánto? ¿Verdad dos? ¿Verdad dos? Dígame otra vez. Ok, muy bien. Veinticuatro es la respuesta. Pues tus testimonios son mis delicios y mis consejeros. El silencio, vamos a escuchar. ¿Todos tus mandamientos son qué? ¿Todos tus mandamientos son? Ojalá que una sola versículo. ¿Qué dices? Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen, ayúdame. Es 86. ¿Cuánto versículo? ¿Cuánto versículo? Ok. Muy bien. Este. ¿Eldorado? Navolato. 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 Muy bien. Bien. Navolato. Ok. Déjame decirle. Ok. Me gustan los focos en caso que muchos se ponen de pie a la vez. Y ves, es difícil. Un poco más, mejor ver los focos. Ok. Vamos a seguir adelante. ¿De qué, oh Jehová, está llena la tierra? Enséñame tus estatutos. ¿De qué, oh Jehová, está llena la tierra? ¿Ya? Ok. Respuesta inmediata. Se han manifestado mis caminos. Pero, un momento. ¿Ellos, eres primero? Dos A. Dos A primero. ¿Quién es dos A? ¿Quién es dos A? ¿Quién es dos A? Sí. Tres A. 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 A ver, hermano, hay una cuestión aquí que no entendemos. El Capitán levanta la mano y tiene que leer el versículo. No. Tres A. Tres A. No levantes y leemos, por favor. Tres A. No levantes y leemos, por favor, hay una cuestión aquí que no entendemos. Ok. Se senta. ¿Cuándo? Ahí es el versículo que acabo de decir. Reprendiste de los soberbios los bienes que se desvíen de tus malditos. Reprendiste de los soberbios los malditos que se desvíen de tus malditos. ¿Quién fue el primero? Dos A. Dos A. Ok. Ok. Otro. Ustedes no han escuchado este versículo, hasta mañana. Aparta mis ojos que no vean qué. Avívame en tu camino. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino.